Amaya Montero reaparece en concierto de Karol G después de restablecer su salud mental. Karol G emocionadísima compartió que la buscó y que le dijo que su música acompañó atardeceres con sus amigos. También pues le dijo que era una total reina. Y es que dice que estaba teniendo la suerte de cantar con artistas a quienes escuchó toda su vida. Dice hay artistas que van a subirse a este escenario a regalarnos un momento único e increíble. Hoy tengo aquí a una personita que llevan dos años sin subirse a un escenario y está nerviosa. Pero ustedes le van a regalar una de las mejores noches de su vida. El público inclusive pues la recibió con bombo y platillo muy emocionados. Pero también en redes sociales se hicieron comentarios tanto positivos como preocupantes por la salud de Amaya Montero. La verdad es que emocionadísimos de tenerla nuevamente en un concierto y esperando que eso la haya conquistado para que ella regrese. ¿Tú qué piensas? Déjanos sus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!